¿Dónde está el mejor? ¿Dónde está el mejor? ¿Dónde está el mejor? ¿Dónde está el tarde? ¿Dónde está el mejor? Sí, no podemos, no podemos. Tenemos una instalación en todos los ellos. En salas, en tardar todos. Tenemos actos en todas. Para su equipo, para su equipo. Este creo que es de Villa, así que... Sí, sí, es de hecho de estar. Es complicado desplazarse cuando estás aquí en Pletillo. Me da pena, porque sí que... Podría que hacer el equipo y habría... Teníamos compromiso de un vuelo, pues ya damos otro... Lo más bien. Sí, 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 sí. Yo creo que hay que comprar nada. Pues bien, yo siento que es importante que estemos en los vuelos. Claro, sí, sí, sí. Podríamos allá, porque... ...casi el 50% de los votos... ...de los votos... Sí, sí, sí. Ahí estamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo es padre? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Muy! ¡Muy! ¡Muy!